La Voz de América presenta La vicepresidenta Kamala Harris ofrece su primera locución tras recibir el aval del mandatario Joe Biden para convertirse en la nominada demócrata para la Casa Blanca. Ahora que el nombre de Joe Biden no está en la boleta electoral, ¿cómo cambia la carrera por la presidencia de Estados Unidos? Y México sigue de cerca la contienda presidencial de su vecino y principal socio comercial. Y en Venezuela, ¿qué está en juego en los comicios presidenciales del 28 de julio? Bienvenidos al Mundo del Día. La vicepresidenta Kamala Harris pronunció hoy su primera locución pública tras el retiro de la campaña reeleccionista del presidente Joe Biden. Harris sigue sumando apoyos al interior del partido y recaudando dinero. Vamos a la Casa Blanca con Celia Mendoza. Celia, la vicepresidenta, ha recaudado alrededor de 81 millones de dólares en las últimas horas. Háblanos de ese aporte económico a favor de su campaña. Así es. En las últimas 24 horas se ha podido demostrar cuál es el apoyo que tiene y cómo podría llegar a solidificarse como la candidata del partido demócrata a la presidencia. Esto es importante teniendo en cuenta que antes que el presidente Joe Biden tomara su decisión, los donantes habían frenado no solamente las contribuciones a esta campaña, pero también al resto de los demócratas en el Congreso estadounidense. Y esto es fundamental. Ella durante la jornada de este lunes en la noche se encuentra en Wilmington, Delaware, saludando a los miembros del equipo de trabajo y asegura que estará visitando el resto de las oficinas, manteniendo no solamente los equipos de trabajo, pero la estrategia que venía desarrollando con el presidente Joe Biden, pero ahora con el nombre de Harris por la presidencia. La vicepresidenta Kamala Harris sostuvo un acto este lunes en la Casa Blanca, su primera aparición en público luego de que el presidente Joe Biden declinara su campaña a la reelección. En un evento para celebrar a atletas universitarios, Harris destacó el desempeño de Biden como mandatario. El legado de los logros de Joe Biden durante los últimos tres años no tiene comparación en la historia moderna. En un mandato ya ha superado el legado de la mayoría de los presidentes que han cumplido dos mandatos. Harris ya recibió el respaldo del presidente Biden en su búsqueda de la nominación demócrata. Así lo expresó el mandatario en su publicación de X este domingo. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la nominada de nuestro partido este año. Demócratas, es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo. A través de un comunicado, la líder emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, manifestó este lunes su apoyo a Harris como candidata demócrata. Igualmente, 50 presidentes estatales del partido demócrata anunciaron su respaldo por Harris, calificándola como una piedra angular del extraordinario éxito de esta administración. He hablado con los presidentes estatales en todo Estados Unidos y en todo el mundo y no he visto nada más que un apoyo abrumador para la vicepresidenta y espero plenamente que ella sea nuestra nominada. Pensilvania cuenta con 19 votos electorales cruciales para los comicios. Su gobernador, Josh Shapiro, ya suena como posible integrante de su fórmula presidencial demócrata. Y también suenan los gobernadores de Carolina del Norte, Kentucky e Illinois. En línea del oeste, Joe Manchin asegura que debería haber un proceso de pequeña primaria mientras que los republicanos han criticado lo que está sucediendo dentro del partido demócrata y también están indicando que podrían llevar esta situación a las cortes demandando que no se le acepte en las boletas electorales de algunos estados. Te agradezco, Celia. Y una fiscal dedicada a la política, el aval que le dio el presidente Joe Biden este domingo a Kamala Harris la pone en el camino para potencialmente marcar nuevamente la historia de Estados Unidos. Ya es la primera mujer vicepresidenta y de raza negra del país. Ángela González nos muestra sobre su trayectoria. Kamala Harris hizo historia en 2021 al convertirse en la primera mujer vicepresidente de los Estados Unidos. Es un honor para mí estar aquí, apoyarme en los que lucharon antes. Nacida en Oakland, California, de madre india y padre jamaiquino, se graduó de la Universidad de Howard y se convirtió en la primera mujer fiscal del Distrito de San Francisco en 2004 y luego en 2011 en la primera mujer afroamericana en ser elegida como fiscal general del Estado de California. Ella ha roto tantas barreras para las mujeres. Durante su vicepresidencia, Harris se ha pronunciado en contra de la decisión del Tribunal Supremo de desestimar el fallo de Roe v. Wade de 1973 que había legalizado el aborto en el país. Ha apoyado la continuación de la Ley de Cuidados de Salud, conocida como Affordable Care, y la reducción del precio de la insulina. Además, fue designada para dirigir los esfuerzos de la administración Biden en inmigración. Ahora, los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses que han estado en el país durante 10 o más años pueden permanecer en el país mientras solicitan una tarjeta verde. Con el retiro de la candidatura del presidente Joe Biden para la reelección, si Kamala Harris es nominada a la presidencia, volverá a ser historia como la primera mujer de ascendencia india y africana en postularse al cargo más alto de la nación. Le ganamos a Trump una vez y le vamos a ganar otra vez, punto. Ángela González, Voz de América. Y ahora que el presidente Biden no está más en la boleta electoral, el Partido Demócrata se enfrenta a una tarea compleja para escoger a su nominado. Paula Díaz habló con expertos sobre cómo es este proceso. A tres meses de las elecciones presidenciales, el Partido Demócrata enfrenta un reto histórico. Elegir el abanderado que encabezará la boleta electoral este 5 de noviembre. A través de un comunicado, el Comité Nacional Demócrata dijo que tienen un trabajo sin precedentes y que en los próximos días empezará un proceso transparente y ordenado para avanzar unidos con un candidato que pueda derrotar a Donald Trump. Este proceso se regirá por las normas y procedimientos establecidos por el partido. Nuestros delegados están dispuestos a tomar en serio su responsabilidad de presentar rápidamente un candidato al pueblo estadounidense. Y es que realmente son los delegados quienes durante la Convención Nacional Demócrata que se realizará a partir del 19 de agosto en Chicago, elegirán al candidato. Y si hay varios contendientes, se pasaría a una convención abierta. Este proceso de los delegados para nominar un presidente, un vicepresidente, es un proceso puro político. Los delegados tienen el poder de traer el presidente y nominar el presidente. El aspirante debe ganar la mayoría de los delegados. Si esto no sucede, la convención se considera abierta y esto se soluciona con una o más rondas de votos de los delegados. Donde esos delegados comprometidos con el presidente Biden están libres de elegir a cualquier candidato. Esos delegados no tienen ninguna obligación de seguir la recomendación del presidente Biden. Si hay varios candidatos que buscan la nominación, los delegados tendrán una primera ronda donde solo pueden votar los delegados comprometidos, alrededor de 3.900. Si ningún candidato alcanza la mayoría, los superdelegados, alrededor de 700 líderes de partidos y funcionarios electos, pueden votar en rondas posteriores hasta que un candidato obtenga la mayoría para ganar la nominación. En realidad, se tienen que generar los acuerdos, los amarres políticos necesarios antes de la convención. Paula Díaz, Voz de América. Una opinión pública dividida sigue marcando la contienda electoral. Muchas de las críticas de los opositores están dirigidas a la vicepresidenta Harris, pero algunos republicanos continúan señalando al presidente Biden, como nos reporta Laura Sepúlveda. Mientras numerosos demócratas aplauden que el presidente Joe Biden decidió culminar su mandato en enero de 2025, pese a que renunció a su candidatura, líderes republicanos, como el presidente de la Cámara de Representantes, piden que Biden salga de la Casa Blanca. Le sugerimos y le pedimos que renuncie y haga lo correcto para el país. Vivimos en tiempos peligrosos. Nuestros adversarios también ven todo esto. Una retórica republicana que no ha perdido intensidad con la salida de Biden como candidato. Estas personas, los demócratas, son una verdadera amenaza para la democracia. Expertos alertan que la retórica podría impactar la confianza de los electores en el proceso. Si se le dice a los electores que los demócratas se van a robar las elecciones otra vez, que van a utilizar buzones, votación por correo, que habrá actividad fraudulenta de envirantes, eso le dice a los republicanos no voten. Si se sabe que el juego está amañado, no se participa. Y creo que eso es peligroso para Trump. Esta es una elección muy disputada y creo que Trump tiene la ventaja. Una realidad de contienda que no será clara hasta que el partido no confirme su candidato para un proceso en el que cada estado redacta las leyes de votación. La campaña es tan larga que para el día de las elecciones muchos votantes están agotados, cansados de escuchar sobre Trump, cansados de escuchar sobre Biden. Entonces, en cierto modo, Cámara podría tener una ventaja aquí, siendo un nuevo nombre. Las normas electorales de Ohio, por ejemplo, establecen un cierre de la boleta electoral una semana antes de la convención, fechas que ponen presión para que el partido tome su decisión. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y tras más de 50 años de carrera política, Joe Biden deja un legado de reformas y decisiones que han impactado a Estados Unidos y más allá. Para conocer su trayectoria, tenemos a Julia Riera. Julia, cuéntanos sobre esa historia de servicio al público que ha tenido el presidente. Yasmín, Joe Biden empezó su carrera en la política con tan solo 29 años, cuando fue elegido senador por el Estado de Delaware en 1973, convirtiéndose de esta manera en el sexto senador más joven de la historia de Estados Unidos. Durante los 36 años que permaneció en el Senado, Biden lideró el Comité de Relaciones Exteriores y fue una de las voces más influyentes en política exterior. También presidió el Comité Judicial, donde abordó la justicia penal y la violencia contra las mujeres. En ese tiempo, Biden intentó infructuosamente llegar a la Casa Blanca. 36 años como senador, dos mandatos como vicepresidente y casi cuatro años al frente de Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha tenido una larga carrera, pero ¿cuáles han sido algunos de sus logros más destacados? Como senador por el Estado de Delaware, redactó y presentó la primera ley sobre la violencia contra las mujeres. En su etapa de vicepresidente, Biden tuvo gran influencia en la política exterior de Estados Unidos, incluyendo en el histórico restablecimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno socialista de Cuba. Y ya como presidente, asumió un país que apenas comenzaba a recuperarse de la pandemia del COVID-19. Ha logrado que en comunidades donde había un desempleo crónico vuelvan a surgir empleos. Y él lo logró bajo muchas de sus inversiones alrededor de la infraestructura. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, bajo su administración se crearon casi 16 millones de nuevos puestos de trabajo. Y en 2022 logró la primera reforma bipartidista en materia de control de armas. Su creencia en que se puede lograr cambio en colaboración con el otro partido va a ser algo que se va a mantener y que se va a reconocer. Pero más allá del análisis, ¿qué destacan los estadounidenses sobre el trabajo de Biden? Antes que ocurriera lo de Gaza, me sorprendió gratamente la productividad. Después de Gaza, las cosas han sido diferentes. Ha hecho mucho, especialmente para la economía. Creo que ha sido muy positivo. Y en materia migratoria, expertos señalan que una de las acciones más destacadas de la administración Biden fue otorgar el estatus de protección temporal, o TPS, a comunidades migrantes originarias de Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela. Aunque una reforma migratoria integral no se pudo lograr debido a la falta de apoyo de los legisladores republicanos. Yasmín. Gracias, Julia. Y es que la renuncia de Joe Biden a la candidatura del Partido Demócrata ha generado un cambio en la contienda electoral que pudiera tener implicaciones para México. Miguel Ángel Boiso nos informa cómo enfrentará el gobierno de ese país la nueva coyuntura. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este lunes que la decisión de su colega estadounidense, Joe Biden, de renunciar a la carrera por la reelección es soberana y destacó los buenos resultados que ha tenido durante su mandato. Es una decisión soberana que corresponde a las autoridades, dirigentes de Estados Unidos. Nosotros tenemos muy buena relación con el presidente Biden. La decisión actual del presidente de Estados Unidos de no postularse para un segundo mandato abre la competencia en el Partido Demócrata. Era un presidente que tenía algunos problemas, sobre todo mentales, cognitivos. Por su parte, el expresidente Donald Trump afirmó recientemente que México le dio todo lo que quería durante su primer mandato presidencial entre 2017 y 2021. Esta mañana, el presidente de México respondió a estas afirmaciones en su conferencia de prensa matutina. para cuando hablan sin fundamento algunos políticos en Estados Unidos. Esos migrantes mexicanos, si envían 63 mil millones de dólares, aportan a la economía de Estados Unidos. Exigimos respeto, respeto. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México. Y otros líderes mundiales también se sumaron a el apoyo a la decisión del presidente de Estados Unidos. Yair Díaz tiene las reacciones. Líderes de diversos países se pronunciaron sobre la decisión del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de desertar a la carrera por la Casa Blanca. Uno de los que se pronunció de manera más prolongada fue el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que no mantiene relaciones diplomáticas con Washington. Priorizó a su familia, a su salud, y se dio cuenta que a esa edad y con la salud debilitada no podía asumir las riendas de su país. Muchos de los pronunciamientos provienen de líderes europeos. Ha sido ejemplar en su apoyo a Ucrania ante la agresión rusa de Putin. La OTAN es fuerte y los Estados Unidos son para nosotros un socio bueno y fiable. Como lo ha hecho a lo largo de su notable carrera, habrá tomado su decisión basándose en lo que cree que es mejor para el pueblo estadounidense. Y de Israel, que ha recibido el apoyo de Estados Unidos durante su guerra con Hamas. Por su amistad y su firme apoyo al pueblo israelí a lo largo de sus décadas de carrera. Según el experto en política internacional Carlos Naranjo, Latinoamérica no se ve afectada por esta decisión, ya que Estados Unidos no tiene como prioridad en su agenda de la región. La mayoría de la agenda de los Estados Unidos y de las grandes potencias pasan en este momento por lo que es Europa, Asia y Medio Oriente y eso no va a cambiar con el nuevo presidente. Según expertos internacionales, esta decisión genera una gran expectativa respecto a las tensiones geopolíticas y el comercio global. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Este lunes la directora del Servicio Secreto Kimberly Chirro enfrentó un intenso interrogatorio en el Congreso estadounidense. Un comité bipartidista de la Cámara de Representantes la cuestionó por las fallas del Servicio Secreto que habría permitido el intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump el pasado 13 de julio. Chirro reconoció que la agencia fracasó en el operativo pero defendió su permanencia en su cargo. La investigación continúa mientras siguen saliendo a la luz más detalles de las acciones que tomó el pistolero de 20 años llamado Matthew Butler antes del ataque. Al cierre del interrogatorio los legisladores emitieron un comunicado pidiendo la renuncia de Chirro. Y usted no se mueva porque la campaña electoral en Venezuela también enfrenta una semana decisiva. Tendremos información en directo desde Caracas al volver. Los asesinatos abiertos contra periodistas Periodismo La Prensa Libre Importa Una producción especial de La Voz de América La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa Disponible en Vozdeamerica.com Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. Su última esperanza ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mamá todo va a ser bien y yo te amo. La búsqueda de Olga disponible en todas las plataformas de La Voz de América. No me olvides Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo Sin embargo como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán su vida triunfos y carrera están ahora en grave peligro Rumpiendo un tabú Ahora en todas las plataformas de La Voz de América Actualidad La inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día Intentan sacarse de encima trabajadores Análisis El cambio climático está teniendo muchísimos impactos Que afecta siempre a los más vulnerables La región necesita ayuda Debate Es proteger a la escuela con armamentos Es una total ridiculez algo inverosímil Con la información más allá de los titulares todas las semanas por La Voz de América Desde Washington Le saluda Gonzalo Abarca La intolerancia es una característica no la excepción Periodismo La prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y CDN No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos Disponible en VozDeAmerica.com A tan solo días de la elección presidencial de Venezuela hay una enorme incertidumbre Hacemos contacto en directo en Caracas con Adriana Núñez Rabascal Adriana y no es para menos Esta es una elección decisiva la que tendrán ustedes Muy buenas tardes Yasmín Ya la campaña cierra el próximo 25 de julio y en este país aún hay dudas sobre lo que va a pasar el día de la contienda Estamos en un contexto en el que apenas el día lunes han sido bloqueados 5 medios digitales para completar un total de 60 páginas web que han sido bloqueadas por el órgano centralizador de las comunicaciones justamente por promover alguna tendencia política o por informar sobre el contexto electoral Todo esto también se da en medio de un discurso de Nicolás Maduro y su equipo de campaña que han manifestado que los medios independientes los medios internacionales buscan cantar fraude minutos después de la elección además un Nicolás Maduro que se ofrece como un presidente de paz y que acusa a su contendor Edmundo González de llenar al país de violencia en caso de llegar a la presidencia mientras tanto González ha manifestado que será el presidente de todos los venezolanos sin exclusiones El 28 de julio los venezolanos eligen entre la continuidad de 25 años de chavismo y un cambio de modelo político El 28 de julio se decide el futuro de Venezuela para los próximos 50 años si viene una Venezuela de paz o viene una Venezuela convulsa Nuestro gobierno va a ser un gobierno de todos y para todos Aunque la oposición parte como favorita gane o pierda la elección el actual presidente Nicolás Maduro seguirá en el poder seis meses más pues el cambio de mando ocurrirá en febrero de 2025 Todas las condiciones para que haya una transición democrática en Venezuela están dadas Si el opositor González Urrutia resulta vencedor deberá gobernar parte de su periodo con la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo controlados por el chavismo Lo más problema no es que tengamos una resolución del programa venezolano en el 29 Incluso en la eventualidad de que el 29 se le reconozca el triunfo a González Urrutia Ahí arranca un proceso de negociación entre factores del régimen autoritario y la oposición y actores internacionales Incluso nosotros estamos viendo países que siempre hemos leído como aliados del gobierno reclamándole al gobierno creo que de manera correcta que permite una elección libre Para el oficialismo dejar el poder podría representar enfrentar a juicios por al menos 400 casos de corrupción según la ONG Transparencia Venezuela además de lidiar con la recompensa de 15 millones de dólares que ofreció la justicia de Estados Unidos por información que permita dar con el paradero de Maduro y de 10 millones de dólares por 13 miembros de su círculo Y también está en juego el elemento de las sanciones porque la Casa Blanca ha manifestado que si Venezuela va hacia una era democratizadora podría revertir las sanciones que pesan sobre la empresa total PDVSA y funcionarios del Estado venezolano Gracias Adriana Núñez informando desde Caracas Bien y cuando regresemos reportan la detención de dos periodistas en Nicaragua Detalles al regreso En el mes de los Juegos Olímpicos La Voz de América presenta los extraordinarios caminos que han recorrido cuatro integrantes para convertirse en entrenadores de equipos de los Estados Unidos para los Juegos de París 2024 Más allá de las banderas una serie original de La Voz de América en todas nuestras plataformas No concibo una democracia sin periodistas El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente y con los medios de comunicación Periodismo La prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región Se ejerció esta profesión con mucho miedo ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en Vozdeamerica.com Soy Fabiola Chambi corresponsal de La Voz de América en Bolivia Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional aquel que les informa a ustedes nuestras audiencias con balance precisión y profundidad porque en La Voz de América la prensa libre importa La Voz de América El gobierno de Nicaragua mantiene tras las rejas a dos periodistas nicaragüenses una independiente y una oficialista según denuncian importantes organismos de derechos humanos Donaldo Hernández nos informa Organismos de derechos humanos denuncian que el gobierno de Nicaragua mantiene en prisión al periodista deportivo Fernando Rayo del canal oficialista TN8 y a la periodista independiente Fabiola Tercero Son periodistas igual que yo los conozco desde hace muchísimo tiempo soy cronista deportivo como Fernando y fui preso político por 597 días del régimen de Nicaragua ahí me tuvieron en las cárceles en donde ahora están estos muchachos dos periodistas La policía nicaragüense no se ha pronunciado sobre los periodistas y tampoco ha presentado una acusación en su contra El Comité para la Protección de Periodistas se refirió a la situación de Fabiola Tercero El Comité para la Protección de Periodistas CPJ se enteró de la desaparición de la periodista Fabiola Tercero en Managua y pide a las autoridades nicaragüenses que esclarezcan su paradero y dejen de acosar a los periodistas Ante la ausencia de información oficial la organización Periodistas Independientes de Nicaragua denuncia que legalmente se trata de desapariciones forzadas Desde periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua hacemos un llamado a la ciudadanía a la comunidad internacional a organismos de derechos humanos a que presten atención a la desaparición de nuestra colega periodista Fabiola Tercero Junto a Víctor Ticay Fabiola Tercero y Fernando Rayo son los periodistas que permanecen privados de libertad en Nicaragua Donaldo Hernández Voz de América Nosotros hacemos otra pausa y ya regresamos Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo Sin embargo como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán su vida triunfos y carrera están ahora en grave peligro Rompiendo un tabú Ahora en todas las plataformas de la Voz de América que empiecen a callar a periodistas que empiecen a callar medios Periodismo la prensa libre importa una producción especial de la Voz de América porque al final lo que está en juego no solo medio de comunicación sino la democracia de un país disponible en Vozdeamerica.com En medio de la guerra una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día Madre Ucrania Disponible en todas las plataformas de la Voz de América Poder recuperar la libertad de prensa Periodismo La prensa libre importa una producción especial de la Voz de América Se ejerció esta profesión con mucho miedo Disponible en Vozdeamerica.com ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp Lo que ocurre en Estados Unidos América Latina y el mundo directamente a tu celular Escanea el código que ves en pantalla y conecta con las noticias para recibir información veraz y balanceada Noticias de última hora reportes originales y verificación de información Porque en la Voz de América la prensa libre importa A ustedes gracias por seguir conectados al mundo al día Se nos acabó el tiempo pero usted puede seguirnos en nuestras redes sociales y también en nuestra página web como www.vozdeamerica.com Allí podrá encontrar todas las noticias de Estados Unidos Latinoamérica y el mundo Les informó Yasmín López Yasmín López Yasmín López